Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? En esta ocasión estamos con doña Marta Yucra, la ex ministra de Culturas de Bolivia, y queremos darle la bienvenida a este espacio y de inmediato preguntarle qué ha sido de su vida. Han pasado ya casi 100 días desde que el Ministerio de Cultura se ha cerrado y se ha desmembrado. ¿Qué ha estado haciendo usted, doña Marta? Gracias, doña Marta. Yo no entiendo el Aymara, pero espero que nuestros seguidores sí la estén entendiendo. En todo caso, gracias por estar con nosotros. Le estaba preguntando ¿qué ha pasado con su vida? ¿Qué ha estado haciendo últimamente? Porque usted ha dejado el ministerio hace ya casi 100 días. Sí, la verdad yo estoy pues aquí ya. Ustedes muy bien saben, el pueblo boliviano sabe, la sociedad. Se ha cerrado nuestro ministerio de Cultura. En este tiempo también estoy ya, me designaron aquí a Ecuador, ayudando también aquí a las hermanas, ayudando a niños, ayudando también a nuestros paisanos. Muchos de ellos ya quieren regresar a Bolivia. Con esta pandemia ha sido muy difícil, ha afectado a nivel mundial y estoy con ese trabajo ahora. ¿Qué cargo tiene, doña Marta, en Ecuador? ¿Qué cargo tiene? Aquí estoy de cónsul, estoy como consejera ya en este tiempo que tal vez ya no estoy allá en Bolivia. Está como en Quito, está asignada a Quito. A Quito, Ecuador. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo está allá, doña Marta? Yo ya estoy aquí desde el mes de julio, fines de julio ya me vine. Ah, caramba, entonces ya está su tiempito en el nuevo cargo. Doña Marta, ¿la decisión de eliminar el Ministerio de Culturas ha sido consultada con usted o la han tomado de sorpresa? ¿Cómo ha sido? No, la verdad, ustedes ven, ha sido una sorpresa para mí. Yo me he sorprendido, pero para no, tal vez, son decisiones a veces de nuestra presidenta, Janine, nomás yo tuve que asumir. Pero lo que quiero decirles es que el Ministerio de Cultura sí, se ha ido a diferentes ministerios. Espero que en ahí todos los proyectos que yo he dejado para nuestros artistas, que lo hagan la continuación. Solamente deseo eso porque se ha hecho mucho por la, por nuestra, por nuestro Ministerio de Cultura, se ha hecho mucho por los artistas, por los músicos. Se ha hecho mucho con ellos porque estuvimos coordinando, incluso ya ellos hicieron su, su coordinadora nacional, que justamente estuvimos con ellos trabajando. Pero no faltan siempre del gobierno anterior, exfuncionarios que estaban ahí con jugosos sueldos trabajando. Trataron de perjudicarme, de mellar mi dignidad. Todo eso, ¿no? Espero que ahora los ministros, ya que la pandemia me parece que ya está pasando esta enfermedad, ya toman, asuman este rol porque está en diferentes colonizaciones. Por ejemplo, está con el, está con el ministro Coimbra, Cultura e Interculturalidad, también está aquí con el, con el ministro Cárdenas. Espero que ellos también lo den continuidad a todo esto. Pero ese viceministerio todavía no tiene a su viceministro, ¿no? El de interculturalidad. Sí, creo que ya, pero ya yo me estuve leyendo, leyendo así algunos informativos, cerciorándome. Me indicaron que ya también ya van a nombrar ya el, el viceministro de interculturalidad. ¿Y por qué no ha sido nombrada usted en el cargo? Parece que era la más indicada para el asunto. Ay, es una pregunta que la verdad me llega a mi corazón. Ustedes muy bien saben, el pueblo boliviano sabe que yo soy una mujer de la ciudad, de la ciudad del alto. Conozco mi tierra natal. Ya estoy más de 34 años ya viviendo. No he nacido, pero sí mis niños han nacido. Mis nietos viven allá. He representado y con mucho orgullo le digo que la invitación lo hizo la presidente Yanine. Ella mujer, madre, yo mujer, madre, abuela. No sé, razones deben tener por qué no he dado mi continuidad. También no sé si es el momento para decir, cuando yo estuve, quiero ser sincera con mi ciudad, con mi pueblo boliviano. Cuando estaba como delegada en la ciudad del alto, en esta enfermedad, pandemia, la coronavirus. Ustedes han visto, yo lo he peleado, lo he luchado, lo he dado alma, vida, corazón. Pero no ha faltado políticos que viven de la política. Ellos ya han visto una sombra en mí, en la ciudad del alto. ¿Quién es, doña Marta? Ya les he hecho sombra. Díganos quiénes. Imagínense. ¿Quiénes están allá gobernando actualmente, no? en la ciudad del alto. Yo ya les he hecho sombra. Por no dañar tal vez a mi presidente, tuve que dar un paso al costado. Ahora, ¿cómo ha valorado usted el cierre del ministerio? Es decir, usted me dice que ha sido una sorpresa, evidentemente, ha sido una sorpresa para todos, ha habido muchas críticas. ¿Usted cómo califica esa medida del gobierno? Yo la verdad, lo único que quiero decirles es que actualmente ya pasando esta pandemia que ha golpeado a todo el mundo, ha golpeado a los músicos, ha golpeado a los, como te puedo decir, a los turistas, ha golpeado a todos, a nivel mundial. Yo ya creo que ya saliendo de esto ya tenemos que empezar nomás ya a convivir ya con la, con esta enfermedad. Pero siempre y cuando cuidarnos, cuidarnos ya, eso ya depende de cada uno de nosotros, de cuidarnos ya. Y entonces yo creo que ya, esto ya se va a dar curso, como le estaba antes, indicándole más antes. Estos ya están en diferentes ministerios. Yo creo que ellos ya van a dar ya esa continuidad. Tal vez ellos no lo han hecho a su debido tiempo porque también todos estábamos cuidando la salud de nuestro pueblo boliviano. Estamos cuidando también la vida, ¿no?, de muchos bolivianos. Más que todos los ministros se han dedicado en eso. Ahora ya que está ya un poco ya calmado y todo eso, ya espero que esto ya den una continuidad. ¿Usted quisiera que se restituya el Ministerio de Culturas otra vez? Sí. Lo digo con, así, con, sí, quiero que vuelva. Quisiera que vuelva. No necesito estar yo allí. Pero lo que debería de fusionarse es, el Ministerio de Deportes debería de estar en el Ministerio de Cultura. Eso sí debería de ser así. Pero son decisiones a veces desde arriba y, no, yo soy una mujer de pollera, humilde, una mujer indígena. La verdad, ustedes saben, yo he entrado por primera vez, estoy conociéndose de sí en esos lugares. Para mí ha sido un orgullo estar en esos, en esos, conocer. Lo he palpado en carne propia, sé cómo había sido. Entonces ya en las próximas yo creo que ya, si alguna vez, si alguien me vuelve a invitar, no sé, soy Dios mediante, sí lo voy a hacer con mucha fuerza, con mucha razón. Doña Marta, usted decía, mi gestión se ha hecho mucho por los artistas, se los ha apoyado. Sin embargo, hemos visto a los artistas protestando durante su gestión por falta de apoyo del Ministerio. ¿A qué se ha debido eso, Doña Marta? ¿Qué ha faltado para apoyar de manera más contundente a los artistas? Eso es lo que le estaba indicando, Mericita. Esto es lo que ha pasado ya anteriores, del anterior gobierno, había funcionarios. Funcionarios incluso que habían sido representantes de músicos. Funcionarios que habían sido representantes de los artistas. ¿Pueden nombrar a esos artistas y a esos músicos que tenían sus representantes en el ministerio? ¿Quiénes eran? Le voy a dar su nombre, pero eso despuéscito nomás también. Le voy a dar el nombre. Pero eso es lo que hicieron. Siempre, nunca van a estar de acuerdo pues conmigo. Nunca van a estar de acuerdo. Porque a ellos ya se han retirado. Les he retirado porque no han hecho nada por nuestro, el anterior gobierno no ha hecho nada por los artistas. Ni ellos mismos no han hecho nada y trabajando con jugosos sueldos en ahí. Y no más, tienen que no más hablar mal de mí. Tienen que no más tratar de perjudicarme. ¿Quiénes eran esos funcionarios, Doña Marta, ahora que estamos grabando para que todos lo escuchen? A su debido tiempo le voy a dar el nombre. Le voy a dar, voy a buscar y ya, tú sabes, también se me olvida, pues se me va, pero ya tengo. ¿Qué se le va a olvidar un dato tan importante, Doña Marta? Pero bueno, mire, también ha habido quejas incluso de canastas miserables, así le han llamado ellos, con víveres baratos, ¿no? Incluso han hablado de robo. ¿Qué ha pasado realmente en ese caso, Doña Marta? En ese lugar, yo como ministro de Culturas, tenemos tres viceministros. En los tres viceministros, mi viceministro, ex viceministro Óscar García, y con el equipo que tiene, se ha hecho esto de buena fe. ¿Qué? ¿Han colaborado las empresas, incluso han colaborado los artistas, es decir, los folcloristas de gran poder? Si has recogido lo que se puede, si alguien te regala, tú lo tienes que recibir, si hay caballos regalados no se miran los dientes. Son bienvenidos, cualquier cosa, si te dan una galleta, un yogur, es bienvenido. Y eso nosotros tenemos que repartir. Eso sí, yo quiero decir, no se ha comprado con nuestro dinero nada, son regalados, que ellos nos se han donado. Entonces, nosotros hemos repartido lo que se tiene. Eso no lo ha hecho tampoco Marta Yura, porque yo no tenía ni tiempo para ir a ver. Hay comisiones, que esa comisión lo hacemos con transparencia. Si les ha llegado un kilo de azúcar, les ha llegado un kilo de arroz, si les ha llegado un litro de aceite, es bienvenido. Bienvenido, porque yo también, yo vengo de ahí, desde ahí, yo sé cocinarme en jeri, yo sé cómo se cocina en jericito. Y entonces, yo gustosamente me hubiera recibido, todo es bienvenido. A no ser que yo hubiera gastado el dinero de ellos, hubiéramos hecho comprar. Ah, sí, tienen toda la razón de decir, nuestra plata se lo ha gastado, nuestra plata se lo ha utilizado. Con mucho gusto, pueden decir. Pero han visto, la Presidente, no ha comprado ningún, ni siquiera ha hecho ningún canastónado. Ella ha dado en efectivo, y ha habido una transparencia. La transparencia ha dado en dinero, y no solamente ella ha dado, sino en suministros que están a cargo de todo esto. Entonces, lo mismo sucede en el MIR. Si todas estas donaciones que se han recogido, gracias a los funcionarios que estaban trabajando aquí en Intercultural, gracias al viceministro Óscar García, gracias a mi ex viceministra, a la Caterin, se ha conseguido, se ha conseguido y se ha dado a donde ha alcanzado. ¿No? Eso es lo que se ha hecho. Entonces, usted dice, son donaciones y deberían nomás aceptar, porque al caballo regalado no se le mire el diente. Así es. Doña Marta, ¿cuántos premios nacionales y fondos han quedado sin pagarse durante su gestión? Porque muchos no se han pagado, ¿verdad? ¿Qué no se han pagado? Bueno, lo que quiero decirles, yo he entrado en mes de noviembre, vino ya diciembre, ya vino la pandemia. Que todos ya entremos en cuarentena, que todos ya no estaban trabajando. Hubiera sido lindo que sí se hubiera hecho, ya que no hubiera servido esta pandemia, no se hubiera hecho gestión, con mucha razón. Ya vino la pandemia, nosotros no se ha hecho nada de, digamos, de algunas actividades grandes que se diga, para poder endeudarnos. Sí, de la anterior gestión, hay mucha deuda, bastante deuda que no se han dejado, con una deuda grande. ¿Cuánto es la deuda de antes y la de usted? No, no lo tengo ahorita el cálculo, los números no lo tengo, pero las deudas del anterior sí se han dejado. Eso no se ha pagado, no se ha pagado, porque tampoco ellos han entrado todos en proceso, ustedes saben, en el Ministerio de Culturas han hecho las bombas caseras de Molotov, se ha pescado a funcionarios, las movilidades han utilizado para todo eso, todo el recurso lo han manejado para sus campañas. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos ya denunciado todo eso. Esas denuncias, todo eso, con nuestros asesores jurídicos, se está dando en curso. Todo eso se está dando en curso. Yo quiero ahora que nuestros ministros queden continuidad a todo esto, porque se han dejado documentos, todo bajo un reglamento, bajo, como tenemos cada cual nuestro, el equipo de trabajo que teníamos, todo se ha dejado en orden. Pero lo que llama la atención es que algunos premios nacionales de cultura que tienen auspicios privados, es decir, viene dinero del sector privado, no se han pagado tampoco. ¿Por qué? Por ejemplo, el Premio Nacional de Cultura, Premio Nacional de Novela. Claro, porque no se ha hecho efectivo. Ya vino, después de enero vino ya carnavales, nos hemos dedicado en la entrada de Oruro y de otros departamentos más. Y luego ya vino la pandemia. En la pandemia no se ha hecho ninguna, ninguna, ninguna de los que tú estás mencionado, no se hizo nada. Vino, ya hemos entrado en marzo en pandemia, en cuarentena. No se podía hacer, porque ha habido leyes, decretos, que ya se ha paralizado todo. Ha paralizado todo, no se podía hacer ninguna. Entonces, ¿qué deuda vamos a tener? ¿De qué actividades vamos a hablar si no se ha realizado? ¿De qué deudas vamos a hablar si no se ha realizado? Ahora, ¿qué va a pasar, Pedro, con esta gente, con los artistas y todo eso, ahora que ya no hay ministerio? Claro que no hay el ministerio, pero como les estoy diciendo, tenemos interculturalidad. Que eso está aquí con el ministro Víctor Cárdenas. Ellos ya, yo creo que ya están dando su continuidad. Sí, el nombre ha desaparecido, pero los tres ministerios siguen funcionando. Pero han debido rebajar presupuestos porque han dicho que era para ahorrar, ¿no? Yo creo, eso ya hay que preguntarles a ellos. Claro, claro. Cuando usted ha sido nombrada, doña Marta, como ministra, ¿qué expectativas tenía? ¿Qué pensaba que podía hacer? ¿Y qué cosas cree que no ha hecho de lo que quería hacer? Yo la verdad que cuando estuve ya como ministra, se ha hecho en interculturalidad, se ha dejado muchos proyectos. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, había esa de allá de Sucre, que teníamos la sombrería. Y eso ya lo está haciendo buen uso, ya se ha entregado al Banco Central, que se está dando un buen uso también eso. Como también ustedes saben, el gran poder también ya es un patrimonio ya de intertangible de la humanidad. Esas cosas, por ejemplo, el charango que nos querían quitar, los argentinos, los peruanos ya. Esos también ya estaban haciéndose todo eso. También la Casa Agramón también ya. Esos proyectos también ya estaban avanzando ya con todo eso. También tenemos, ¿no?, el TV Cultura, TV Culturas, que donde dábamos esas oportunidades a nuestros artistas, que se promocionen en allí. Todo eso se ha ido realizando, pero ya sabemos, con esta enfermedad se paralizó todo. ¿Cuál era su relación con el señor Prudencio, doña Marta? Quiero también comunicarles que estando en esa gestión, también en la Ciudad del Alto, hemos conseguido un terreno más de mil metros. Ya está eso, yo ya he dejado ya allí, ya lo van a, ya lo van a, ya ese, ya lo van a construir también, ¿no? Vamos a tener también en la Ciudad del Alto, ¿no?, un teatro. Y entonces esas cosas se están dejando también en allá, en la Ciudad del Alto. Nosotros nos olvidamos siempre de la Ciudad del Alto, yo nunca tengo que olvidarme de dónde vengo y quién soy, porque estos cargos son pasajeros. Siempre voy a ver mi pollera, que yo soy de raza mestiza, morena, indígena, y tengo que ser siempre así, y así seré. ¿Cuál era su relación con el señor Prudencio, el expresidente de la fundación? Bueno, la verdad, cuando yo, el señor Prudencio no lo he conocido muy bien, no lo he conocido muy bien, cuando, yo lo he conocido en el momento cuando posesionó, porque habían renunciado ya los consejeros que tenían una directiva, ¿no? Habían renunciado y había acefalía. Entonces, ahí es donde he posesionado a tres de ahí, ¿cómo se llaman estos consejeros? Si no me equivoco, ya me estoy olvidando, ¿ya? Bueno, en ahí le he conocido, en esa posesión al señor Prudencio, y después ya no, yo le he invitado varias veces a la reunión para que podamos organizarnos, podemos tal vez coadyuvar algunas actividades o decirle a él cómo se está manejando todo eso. No vino casi como a dos reuniones que yo le he invitado y posterior ya me llaman del Banco Central, el señor Guillermo, y me dice, el señor Prudencio ha renunciado, me dice, ha renunciado ya su carta. Y la carta, claro, llegó a mí al despacho. Si ha renunciado, nomás también hay que aceptar, ¿no? Entonces, así, eso es lo que ha pasado. Yo hubiera querido también trabajar, porque si tú estás en una institución, a veces, si hay buenos funcionarios, hay que continuar con ellos trabajando, porque tienen que tener ese compromiso con la institución. Pero si va a haber funcionarios malos que te están queriendo sabotear o cualquier otra cosa, mejor es retirarles, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, pero no, con Prudencio no he tenido pasión, no le conozco muy bien a él. Sí, una oportunidad que tuve ha sido en esa posesión, que sea por los consejeros que se posesionaron en allá, que les posesioné, y más ya no era. Tal vez no querías reunirse, tal vez no querías reunirse con eso. Sí, sí, si yo ahorita me cruzara en la calle, yo creo que ni le voy a poder reconocer, porque no, no, la verdad. ¿Y por qué habrá actuado así? ¿Será porque estaba apoyando al anterior gobierno? No sé, la verdad. No sé cómo será su corazón también. ¿Qué habrá pasado? No sé. Doña Marta, ¿qué va a pasar de aquí para adelante con usted ahora? ¿Va a seguir de cónsul en Quito? ¿Va a hacer campaña por Janine? ¿Cómo está viendo la situación del país? Ahora están en elecciones, tanto han exigido, no han cuidado su salud, no han cuidado la vida, los afines al MAS, han salido bloqueos, han arrastrado todo, han visto ustedes hasta con dinero y con todo eso. Janine es una mujer madre, es una mujer valiente, es una mujer fuerte, Janine es madre, Janine la verdad ha dado esa cara a este, 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 que había este complot en nuestro país. Entonces, no más a Janine hay que darles más fuerza, ahora es, siempre de mi discurso, yo dije es tiempo de las mujeres, ahora yo estoy de acuerdo sumamente con todo eso, solamente hay que ver a Janine que no, yo no quisiera que Janine también se acuerde, ella es como mamá que está allá, una madre tiene que ver de todo lado a sus hijos, no tiene que decir, este es morenito, no, 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 este es blanco, no, sino tiene que ella abrazar a todos, tiene que escuchar a todos y ella va a seguir adelante así con ese entusiasmo, darle más fuerza, que siga adelante, pero ella que vea, que no se haga, no, engañar con la gente o que le diga, no, todo está bien, está, no, ella tiene que salir a la calle y decir si está bien o no está bien, o está mal, porque a veces sucede, es esfuerzo. Lo que pasa es que los partidos que están en contra del MAS son muchos y el voto se está dispersando, ¿usted no tiene miedo de que vuelva el MAS por eso? Lo que pasa es que está Mesa, está Janine, está también Camacho, como están así tantos, ¿no cree que vaya a volver el MAS? La verdad, Mary, ¿usted tiene miedo a Evo Morales? No, pues yo soy la que entrevista a doña Marta, no me va a entrevistar usted, ¿no ve? No, pero también tengo que preguntarle, Mericita. No, 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 no importa su opinión, no la mía. ¿Sabes, Mary, nosotros no lo tenemos miedo? ¿Por qué lo vamos a tener miedo? Él es un hombre, es una persona, él es de carne y hueso, él no es inmortal, la vida no es comprada, la vida es prestada, todo lo que se hace aquí en la tierra, un día vamos a dar cuenta, cada persona va a dar cuenta. Así que vuelvo o no vuelvo, pero no vamos a permitir que él vuelva a hacer gobierno, no vamos a permitir. Ahora más que nunca tenemos que unirnos todos los opositores, todos, piensen, señores candidatos, unámonos todos. No vamos a permitir que este señor regrese a gobernarnos, no. Pero para que se unan, doña Marta, para que se unan, algunos tienen que dejar de ser candidatos. Algunos tienen que dejar de ser candidatos para que se unan. ¿Quiénes deberían dejar de ser candidatos, doña Marta? Tienen que dejar, eso. Tienen que dejar, ya pues ya, piensen, ya, tóquense el corazón. Únanse todos los opositores, no hemos marchado. ¿Cuántas veces hemos bajado? ¿Ustedes han visto esa huelga de hambre, la varoa? He entrado el primero de enero. ¿Qué día me han sacado el 20 de enero? No me acuerdo cómo me han sacado. En esa huelga de hambre que estuve como cordelada, una de las contestatarias. Esta mujer ha entrado para que se vaya y no vaya, no va, no tenemos que permitir que se... Muy bien, doña Marta. Se está ya cortando. Tienen que valorar la democracia. Hoy por hoy ya lo hemos, ya lo tenemos. Doña Marta, se me está cortando un poco el internet. Parece que está fallando. Así es que aquí vamos a terminar la charla. Muchas gracias por la entrevista y vamos a estar en contacto en otra ocasión. Hayaya, pues hayaya, Bolivia. Que le vaya bien, doña Marta. Gracias.